Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Virtual Museum Virtual Museum, un nivel de autor creado por Mas, que creo que solo tiene este nivel, este autor Ah no, tiene este y uno llamado The Rat City, ok The Rat City, joder Pues nada Vamos a... A ver, es un nivel en el que simplemente hay que visitar zonas, coger llaves y muchas cosas más, no sé Aquí el diseño de la era súper diferente al convencional Lo malo es que está en alemán, está en el nivel de autor, no tengo opción de cambiar el idioma a inglés ni el español Bueno, el español no me lo espero, pero el inglés hubiera sido lo suyo Pero este nivel de autor solo está en alemán, así que en fin Es una pena, pero es lo que hay Olimp, sí, son varios niveles este nivel de autor, eh Pero bueno, son muy cortos todos, así que creo que le haré todo el tirón Hostia, que guapas las nubes aquí en el suelo, mireme Hay imágenes ahí de monumentos famosos y todo Estas cosas molan un huevo, tío Es que aquí parece que los grandes valores a este nivel de autor son el de artístico Porque en lo jugable aquí hay poca cosa que hacer, eh Ha dicho algo de una biblioteca De eso se me enteré Pero de lo demás, ¿no? Asgard Asgard Ah, mira, ya está Asgard no es el reino este de... 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 Joder, de Thor Es el reino de Thor, tío Lul ¿Pero qué cojones? ¿La metodología nórdica aquí en todo su esplendor o qué pasa aquí? ¿Qué es eso? O sea, mirar las vistas y no mucho más, eh Mira, el Valhalla El siguiente nivel es el Valhalla, parece Creo que el único nivel moderadamente largo es el cuarto, el último Este nivel es una cosa más extraña, tío Es que no hay gameplay, casi En un nivel de esta clase se saldría gameplay, tío Pero, bueno, le ha debido costar tanto al autor programar Las texturas y demás Que, como que ha sudado bastante del gameplay, eh Le ha dado bastante, igual Es que a nivel de texturización y tal Tiene un potencial tremendo, tío Vale, este nivel ya es más confuso No sé bien lo que hay que hacer aquí Ragnarok No he debido de subir O eso creo Es que a lo mejor aquí lo único que hay que hacer es dirigirse a Ragnarok Y a tomar por culo Ah, vale Es aquí dentro, entonces Entonces, ¿para qué me permiten subir, tío? Tío, la verdad es que la skin de Lara No aparece para nada Que sea Lara de niña, tío Cero Ah, mira, tío Lo que voy a hacer aquí Perfecto Y ya está, el cuarto nivel, supongo Aquí sí que hay algo de gameplay No hay nada de gameplay, casi, ¿no? Último nivel Nivel de Hacen, vale Hacendado Vale Aquí la ambientación es más estándar La ruina es en la costa del Tomb Raider 4 Bueno, sí que siguen habiendo texturas diferentes por ahí y por allá Eskepsis No sé quién coño es ese Coño, una moneda, como un inicio del nivel de autor Coño, ¿ese es el trono del juego de tronos o qué? Yo esta parte es clavada al nivel original del Tomb Raider 4 original Igual, ¿eh? Aquí el autor no se ha molestado mucho en ocultar las intenciones Y ha hecho una parte idéntica a la del juego original Bueno, ha cambiado algunas cosas, pero vamos, poco El parecido es demasiado evidente Estaría bien entender alemán, ¿eh? Pero no es el caso Este es el último nivel, ¿eh? El cuarto Así que ya en breve Final de este nivel de autor Bueno, ya empezamos con el no poder salvar Puto, botona de los putos huevos Gracias, ¿vale? Y ya está Creo que ya hemos acabado ¿O no? No Ah, vale, no Hay una revisita, por lo que veo Ok Hay una revisita, porque esta llave no estaba antes aquí Pues nada Ah, hay que ir poniendo a lo mejor los pergaminos por aquí No sé Sí Hay que ir poniendo los pergaminos ahora Ok Los que hemos ido cogiendo los cuatro niveles Vale Password 2-4-0-1 ¿Eso para qué es, tío? No entiendo nada Pero bueno Vale Esto sí queremos ver información Fuera del nivel No, eso no lo vamos a hacer No No lo vamos a hacer porque está en alemán Y porque es un lío tremendo Vamos a jugar el nivel y ya está ¿Me ha faltado un pergamino? ¿Dónde? Sí, se supone que eran cuatro No jodas que me he dejado uno, tío O sea, el nivel uno Pergamino Level dos Pergamino Level tres Pergamino Level cuatro Pergamino No entiendo No entiendo No entiendo Ah, bien Cuatro pergaminos Los he cogido a todos What the fuck He cogido todos los pergaminos Scroll Scroll Z scroll ¿Vale? Vale Gracias. Tío, es que no tiene sentido esto. No entiendo. Coño, aquí hay un bug brutal o algo, no sé. Yo he cogido cuatro pergaminos y he usado tres. No he podido usar los cuatro, es imposible. No sé, al final, se nos va a complicar este nivel de autor por culpa de bugs e historias raras, ¿verdad? Mira, yo tengo cuatro pergaminos, ¿vale? Muy bien. Vamos a contar ahora los pergaminos que voy colocando. Vais a ver qué había colocado tres, vamos a ver. ¿Uno? Ah, bueno, claro, uno por abrir la primera puerta y luego va uno, dos... Entonces hay cinco pergaminos. Hay cinco pergaminos. No cuatro. Hay cinco pergaminos. Cuidado, ¿eh? Cinco pergaminos. ¿Vale? 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 Fuck. Hay cinco pergaminos, entonces seguramente hay dos en este nivel. No, es que si no... Si no tengo que ir al level editor a crearme el pergamino que me queda. No se que viene ese sobrevuelo. Es una gilipollez. No entiendo ese sobrevuelo. No, es que no, no, no lo entiendo. No estoy entendiendo el nivel este para nada ahora. Dice... O sea, la guía de ese DJ Full, por cierto. Curioso, ¿eh? Vale, esto que normalmente estaría infestado por esqueletos, cierto es, sí. Epicurer. Vale, hay que posarse aquí para algo clave en el siguiente nivel, dice la... La guía de DJ Full. No sé. Ni puta idea, pero le he hecho caso. Y eso es todo. Podemos volver, ¿no? No sé, es que hay cuatro pergaminos. Yo no veo un quinto. A ver si los tengo todos, sí. Se nos está complicando mucho más en la cuenta un nivel tan simple como este, pero en fin. Pues ahora veremos qué pasa. A ver... Vale, se ha abierto esta puerta. Antes esto no estaba abierto. ¡Ah, mira! Acaba ahí el nivel de autor. Vale, vale, vale. O sea que es completamente opcional lo de poner... Los pergaminos y demás. Parece. Aaaaaaah. Espérate, 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 a ver qué dice en la guía. Sí. Repite esto hasta que tengas todos los cuatro codos. Espero que os haya divertido. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Un nivel la mar de extraño. Aunque bueno, a la par que extraño ha sido breve. No será un museo que recordemos, la verdad. No es un museo con piezas interesantes. Adiós. 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 Adiós.